Quiero tocarte, quiero arañarte, despeinarte, besarte Desabrochar tu ropa muy lentamente Ay, quiero desprenderme un poco la blusa Y unir mi cuerpo al tuyo toda la noche Ay, yo no sé qué pasa cuando te veo Me desespero y siento tanto deseo Es un mareo y poco a poco me atrevo Es el olor de tu cuerpo Es ese olor a chocolate caliente Que me derrite poco a poco la mente No puedo más, ya estoy pensando locuras Quiero arañarte, despeinarte, besarte Unir mi cuerpo al tuyo toda la noche Ay, yo no sé qué pasa cuando te veo Me desespero y siento tanto deseo Deseo Te quiero Te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero Yo no sé qué pasa cuando te veo Yo no sé qué pasa cuando te veo